En más de una oportunidad hemos entrevistado a este amigo sarandillense, artesano, cantor de pueblo, poeta de esta tierra aquí en el centro del país. Tiene hoy 83 años y ¿saben qué? Aún no sólo sigue trabajando, sino que también sigue cantando. Muchas gracias por recibirnos. Ya habíamos estado en otras oportunidades, ¿no? Muchas gracias por la visita. Muy agradecido, por supuesto, porque, por saber, ya hace un tiempo que, bueno, yo vivo, como quien dice, en esto, trabajando en la cuestión de la música, en la guitarra, preparando lo mejor que puedo. Y, este, como siempre me gustó esto. Y, bueno, llevo adelante hasta que se pueda. Acá no hay mucho campo para trabajar en esto, pero, bueno, va yendo hasta la fecha, ¿viste? Es una cosa que, bueno, como, ¿viste? Yo estoy mirando, estoy haciendo una cosa y me parece que solo puedo mirar lo que estoy haciendo. Si tengo otro al costado, me parece que lo vengo mejorando, tratando de mejorar, que lo puedo hacer mejor y, ya sabes, en esta forma, acá, como esto, ¿viste? Como ser la tortuga. Ese es un pichón de tortuga de mar. Este, que me regaló Ariel Paz, de 18 de julio, Gaboto, que se conoce, esa casa es muy conocida, de música, el Montevideo, y, este, que se la había mandado a él, no sé de dónde, y, este, y como él se ha sentido afectado de una enfermedad. Este, me llamó varias veces para regalarme eso y otros materiales, esto que tengo acá, que ya, este, lo ves, eh, ¿viste? Que son materiales buenos, que el que podía hacer esto era yo. ¿Y esta tortuga qué tiempo le llevó a salvar? No, me llevó, me llevó poco, si se quiere, por el hecho de que estaba seca ya, porque tiene que estar seca la casa, como el de tatú, estos tatú, estas cáscaras, eh, que ves acá, todos estos otros, a veces cuando me han, casi por lo regular, yo no salgo a cazar, no canso, pero cuando no es uno, como acá en un lado u otro hay, este, tatú, mulita, mulita, sí, últimamente, no, no, no veo hace mucho, este, como saben que estaba hoy haciendo esto. Aparecen y le arriman. Eh, me arriman algunas, me las regalan, y, este, y lleva un tiempo cuando está verde o algo, y algunas que tal vez no hayan quedado como deben de quedar bien, por el hecho de que no han estado bien secas, o de repente algunas que las hacen cocidas para sacarle la carne al tatú cuando está, y, este, bueno, eso después a veces es actuarse, pero este es que he condicionado yo, porque las dejo, bueno, me llevan hasta un año en la cáscara. O sea, que si no está bien sazonada la, la cáscara, no, no, ¿qué, qué es lo que pasa después? Justamente, y se tuerce, porque las partes, esas coyunturas que se le venzan de cuero, que tiene incrutado en la cáscara, tiene que estar bien sazonada y estirada, porque si no después el tiraje de las cuerdas lo da vuelta, lo deja alto, no sé qué fue lo que le pasó a él, pero él tal vez, él sabe cómo lo tiene que hacer, cómo hace de madera, pero es cuestión de agarrarle la mano al tiempo, porque yo a los primeros me llevan hasta dos años, porque de repente tenía que hacer malo porque después se torcía, y entonces hasta agarrarle la mano hasta la altura que quede, bien que no se venza. Y luego, lo que lleva de madera, ¿cuál es la madera ideal? Y la madera ideal sería el pino abeto, como me ha dicho él, que es entendido de madera y conoce, que tiene madera de muchos años allí, en parte de árbol, vamos a decir, cortados con la fecha, con una cantidad de años, yo he hecho algunos que quedaron muy bien, que los llevé allá y algunos que vendían montevideo en la feria, y esos muebles antiguos, que cuando los han tirado, ya que nos dan para hacer las cosas, yo acá nomás sé bien poco, bueno, eso lo he vendido en las ferias, en montevideo, unos pinos y capaz que, no sé, unos apagradores, como ese que está en el charango, ese que tiene las partes de cedro, tal vez más de 100 años, con 100 años me quedo corto, y bueno, porque cuando eso no era compensado, era la lámina, si tenía medio centímetro, tres milímetros, eran enteras. ¿Me decías que la madera era el laurel? El laurel es una cosa, pero a lo que yo he hecho, con unas partes que conocí, ya digo, el laurel, debe ser una madera, pero a mí es de lo más excelente que había, y que hay aquí en el Uruguay, vamos a decir, porque lo que tiene que tener es sus años secos, porque va a ser partas, no sé, porque yo hice unos aros con unas maderas, ya digo, de un mueble antiguo, y le puse los aros del costado de un milímetro, lo trabajé hasta que quedó un milímetro, por simple, no trabajo ninguno, pero y por ti, no sé ni qué hablar tampoco. Después que está preparada la caparazón, la madera, bueno, el brazo, también hay un trabajo de lustrado, ¿no? El lustre, sí, el lustre, yo le pongo algún lustre, pero no quiero hacer trabajo de lustre, verdaderamente, porque yo usaba antes un lustre que venía, no lo oye más, el mantevídeo, el lustre verdadero que traía esto, es como una cal, como una piedra de cal, y viene entre el agua, y eso no existe más, no viene más acá. Entonces, esto otro es, y algunos lustres, no sé por qué motivo, esta laca incolora, si es posible que se usa mucho de otra, después si no tiene la perfección abajo que debe tener, y la primera vez se cuartea. Entonces, un mueble cuarteado, te voy a ver las guitarras, no está en ningún mueble, nunca cuarteado. Meneses, ¿tiene una idea de cuántas guitarras, cuántos charangos ha hecho en su vida? Bueno, guitarra principalmente, sí me acuerdo de algo, porque cuando existía la imprenta de Marota acá, la primera vez que existían los ónibos de Curbelo acá, yo vendí la primera guitarra, que sé que la compró el Vasquito de Susunta, y que ya fallecido, y como fallador, cuando empezaba él con la guitarra, yo tenía 16 años, cuando vendía esa guitarra, y este Curbelo acá, antes de que haya el VPS, ahí era el dueño de los ónibos que viajaban al ferrocarril, a la estación.